Novena a Santa Filomena, día 6 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen fiel y mártir gloriosa, Santa Filomena, que haces tantos milagros en favor de los pobres y afligidos, ten piedad de mí. Tú conoces la multitud y diversidad de mis necesidades. Mírame a tus pies, lleno de miseria, pero lleno de esperanza. Imploro tu caridad, oh, Gran Santa. Escúchame con misericordia y obtén de Dios una respuesta favorable a la petición que ahora humildemente te presento. Menciona tu petición. Estoy firmemente convencido de que por vuestros méritos, menosprecio, sufrimientos y muerte que tuviste que soportar, unidos a los méritos de la pasión y muerte de Jesús, vuestro Esposo, obtendré lo que os pido, y en la alegría de mi corazón bendeciré a Dios, que es admirable en sus santos. Amén. Oh Virgen y Mártir, Santa Filomena, tú fuiste paciente en tu resistencia a todos los sufrimientos y sacrificios. Lo hiciste porque viste que todas las glorias de este mundo son pura vanidad. No estabas apegada a nada ni a nadie. Siempre fijaste tus ojos en la eternidad. Ayúdanos a vivir esta virtud del desapego para que estemos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos pide. Ayúdanos a poner distancia a la felicidad y a los éxitos de esta vida para que también podamos aprender a esperar la felicidad del cielo. Te pedimos, querida Santa, que nos ayudes a desarrollar un corazón apegado solo a Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Santa Virgen Filomena, del Tíber en la corriente, os condena a ser hundida, con una áncora prendida, de vuestro cuello inocente, dos ángeles de repente, a la orilla os sacan buena, servidnos de norte y guía. Santa Virgen Filomena, a vuestro cuerpo asestaron, unos dardos encendidos, y por los mismos heridos, los verdugos expiraron, los pueblos os admiraron, de toda lesión ajena, servidnos de norte y guía. Santa Virgen Filomena, el tirano confundido, os hizo en fin de gollar, y al cielo vais a gozar, vuestro premio merecido, allí tenéis prevenido, el placer y gloria amena, servidnos de norte y guía. Santa Virgen Filomena, alcanzadnos del Esposo, gracia, y salud corporal, provecho espiritual, y en la muerte aquel reposo, singular, dulce y dichoso, que gozáis de gracias llena, servidnos de norte y guía. Santa Virgen Filomena, pues sois de virtudes llena, nueva luz que el cielo envía, servidnos de norte y guía. Santa Virgen Filomena, ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh Dios, que habéis adornado a la bienaventurada Filomena con la doble corona de la virginidad y del martirio, concédenos honrar de tal modo su castidad y valor, que merezcamos por su constante protección vencer al mundo y obtener la corona eterna. Os lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.